Hola, espero que estés muy bien, qué bueno que nos volvamos a ver otra vez, amado, amada. Y bien, hoy estamos en un preparativos muy especiales, preparativos para hacer Hormuz. Vamos a hacer Hormuz de diferentes variedades que se me ha ocurrido realizar de algunos tipos diferentes y bien, que van a tener utilidad tanto en agricultura, vamos a poder utilizar algunos, y principalmente en lo que sería tecnología y medicina. Y bueno, vamos a estar haciendo más adelante unas arquitecturas que tendrán estos materiales superconductores. Y bien, vamos a poder hacer algunas variedades de Hormuz medicinal en el cual vamos a involucrar las cualidades medicinales de ciertas semillas y bueno, elementos de nuestro agrado que queramos hacer con los superconductores que están dentro de la sal de mar. Entonces vamos a tener unos superconductores que además van a tener estos materiales. También esto va a hacer que sean plasmáticos, es decir, que nosotros vamos a poder sentir los beneficios de estos elementos medicinales con los que hagamos estos Hormuz sin la necesidad de consumirlos, aunque también podremos consumirlos. Y acá estamos filtrando en esta trampa magnética. Como verás ahí, el agua está atravesando esta manguera. Y del lado de la salida de ese filtro que tengo ahí, esa toma, tenemos unos imanes de neodimio con las polaridades norte hacia el interior. Es decir, que en esta parte, en este filtro de agua que tenemos acá, donde nos está saliendo ese chorrito de agua. Tenemos materiales que son repelidos por los campos magnéticos de estos imanes. Todos, ¿no? Porque también hacia el interior tiene la parte norte orientada, pero si lo vemos hacia los costados del imán también emite campos magnéticos. Así que este agua va a ser repelida por múltiples tipos de campos magnéticos de diferentes polaridades. Este agua ya va a tener cualidades diamagnéticas, es decir, que es un agua que naturalmente es repelida por los campos magnéticos. Pero no por el agua en sí, porque el agua tiene su campo magnético equilibrado, lo que hace que los átomos de hidrógeno y de oxígeno, en su molécula de agua, están equilibrados magnéticamente. Tiene polaridades, como lo tienen muchas cosas, pero están equilibrados esos campos magnéticos. Y bueno, lo que hace que este agua sea repelida, lo que va a contener este agua, que es repelida por los campos magnéticos, son elementos, partículas, muy chiquititas, metálicas, que también, que tienen campo magnético propio, como el cobre, el hierro, el oro, el iridio, el rhodio, superconductores, que son repelidos por los campos magnéticos. De esta forma tenemos en esta trampa magnética, esta desviación de agua para propósitos especiales. Acá tenemos un recipiente de un litro, un recipiente de vidrio, de un litro para un litro de líquido, y 80 gramos de sal de mar, marina gruesa. Y acá tenemos agua solarizada, así que voy a proceder a echarle agua solarizada. Y por ahora tengo agua de la canilla de afuera, que la he filtrado, o agua diamagnética, que la he filtrado con un filtro o con un imán. Entonces de esa manera salen los materiales ferromagnéticos hacia el imán y del otro lado me queda el agua diamagnética. Es agua que repele, repelida por los imanes. Y bueno, y acá tengo ya el agua. Esto lo tengo que dejar unos varios días, 3 o 4 días. Y por las dudas, acá tengo ya otras botellas de agua que estoy poniendo en remojo. Esta ya la tengo hace 3 o 4 días y ya se ha disuelto completamente la sal. Y bueno, ya está bien. No se nota nada, pero cuando esto después lo empezamos a mover, se ve como el plasma de la sal, como se va diluyendo. Y ahora mirá cómo está, toda llena como de burbujitas. Y bueno, a medida que se va, yo cada 2 o 3 días la voy haciendo girar así y se va haciendo un remolino. Así que bueno, este es el primer paso para hacer nuestro ormus de sal y diferentes cosas. Previamente hace 3 o 4 días, esta como hace 4 días que la tengo disolviéndose y acá tengo las otras botellas que se están disolviendo. Y bueno, ya les puse fecha del día que tengo un litro de agua con 80 gramos de sal. En realidad estas botellas tienen un poquito menos de un litro de agua. Y acá tenemos otra botella con esta sal que puse hoy y te quiero mostrar este efecto. Bueno, ahí podemos ver el efecto plasmático, como este agua se va volviendo plasmática. Y bueno, esta es la primer parte de esta preparación para preparar hormuz. Y acá tenemos los otros litros de sal. Esta es el agua ya extraída de sal que tiene un pH modificado. En este caso esta la hemos hecho con carbonato de sodio. Muy importante que cuando ya hemos disuelto el agua de sal de mar, la filtremos. Para evitar que nos salgan arena de mar, polvo y otras sustancias que van quedando en el agua. Acá tengo por ejemplo este frasco. El contenido de este frasco es arena. La arena que trae esta sal. Si te fijás esto es ya una muy buena cantidad. No se puede ver tan bien, pero bueno, tiene una buena cantidad. Que todo esto era sal diluida, que yo iba diluyendo y sacaba la parte de arriba. Sacaba el agua de arriba y abajo me iban quedando los sedimentos. Esto son muchos kilos de sal. Pero bueno, ves que sale una arena importante. Que esa arena queremos evitar que esté en nuestros hormuz. Por eso es importante que filtremos. En este caso puse dos filtros de café porque se va haciendo pesadito. Y por las dudas si se nos rompe el filtro, que no tengamos que volver a filtrarla. Y como verás va quedando ahí marroncito. Toda la arena, esta misma arena que hemos juntado acá. Va quedando ahí en el filtro de café. Así que es muy importante que filtremos todos los materiales. Ya que en este caso no estamos trabajando con agua destilada por ahora. Ya más adelante vamos a conseguir agua destilada y vamos a ver la diferencia entre hacer un hormuz con agua común y un hormuz con agua destilada. Que es mucho más poderosa el agua destilada ya que está cargada negativamente. Es toda negativa el agua. Entonces es muy fácil de asimilar carga positiva. En cambio en el agua que tenemos de canilla, de red, viene cargada positivamente. Entonces le cuesta más entrar los superconductores. Este material que estamos disolviendo. Estamos separando el sodio y el cloro de la sal. Lo estamos convirtiendo en dos elementos. En este disolvente universal que es el agua. Y en la disolución cuando el agua de red trae cloro y trae ya otros aditivos que pueden complicar. Y bueno, esos aditivos son carga positiva para el agua. Lo que hace es que le resulte más difícil absorber estos materiales del cloro y el sodio. Estos nuevos guiones que ya están unos cargados positivamente y otros cargados negativamente. Encuentran un equilibrio en el agua en el porcentaje de hidrógeno que es el pH. Un pH modificado. Y los minerales que están en la sal de mar. También estos materiales minerales van a encontrar conflicto en entrar de lleno en esta sal. Por eso es que puede que el hormuz no nos quede tan bien con agua común de la canilla. Pero bien, vamos a seguirlo intentando. Te quería mostrar acá como estoy filtrando este agua ya disuelta para unos hormuzes que vamos a hacer. Y ahora te voy a mostrar los otros materiales con los que vamos a hacer diferentes variedades de superconductores ingeribles. Para toda la familia, para toda la salud. Como verás acá tengo algunos materiales. Y bueno, como vamos a estar haciendo. Probablemente si el editor me lo permite te voy a mostrar en un video como las baterías con melanina, como un simple agüita con melanina ya produce más energía que un agua normal. Y acá estamos en otro segundo. Medición. Vamos a medir estas diferentes baterías. En este caso acá tengo una batería con un poquito de hasta la mitad. Y este es cáscaras de porotos rojos. Solo cáscaras. Cáscaras y estos porotos rojos remojados. El agua de porotos rojos. Y ahora vamos a ir midiendo los voltajes. Ahí tenemos 93. Ahí tenemos 93. Acá tenemos 99. A ver dónde tenemos en esta. Un voltio tengo acá. Y esta está más concentrada y tiene menos. Y a ver cuánto tengo en esta. Un voltio con 0.4 me dio ahí. Un voltio con 0.4. Así que la que tiene más es esta que tiene las cáscaritas. Acá tengo varios porotos negros en remojo. Y bueno, tenía varios de estos porotos y los pelé. Al remojar estos porotos se ablandan y se pueden pelar muy fácilmente. Y como verás se desprende la parte del interior. Del exterior queda la pielcita. Bien, esa pielcita la trituré con la mini pimer. Lo seque, lo hice polvo. Y acá lo tengo. Estos son cáscaras de poroto negro seco y molido. También podemos hacer con tinta de calamar. Diluir tinta de calamar en sal marina. Y hacer un superconductor con sal marina y melanina. Y bueno, probar a ver las diferentes... Cómo nos va quedando. En el caso de que quieras hacer hormuz medicinal. Hay varias formas de hacer. Una es la que ya conocemos. Que ya te estuve mostrando en otros videos. Y vamos a hacer en un próximo video. Acá tenemos... Esto es un poco de... Cúrcuma. Que la cúrcuma es un... Muy medicinal elemento. Así que podemos hacer uno con cúrcuma. Y podemos hacer, por ejemplo... Un hormuz que sea muy analgésico. Antiinflamatorio, antiséptico. Y bueno, para quitar los dolores rápidamente con... Pueden ser semillas de cardamomo. Coriandro. Acá tengo clavo de olor. Anís. Y con todas estas cosas hacer un té. Bien consistente. Y mezclarlo nuestra sal. Y también hacer un hormuz de eso. Este hormuz va a tener unas... Las cualidades que tienen... Todas estas semillas. Que son analgésicas. Antieinflamatorias. Desinflamatorias. Y además van a ser... Son relajantes. Va a ser un hormuz muy relajante. Muy tranquilizante. Recordemos siempre tener... Un poco de vinagre. Por las dudas que se nos pase. El pH. Cuando estemos haciendo hormuz. Y bueno, otra... Otra cosa que podemos utilizar... En hacer hormuz. Es, por ejemplo... Acá tengo semillas de nopal. Estos frutos... Semillas de nopal. Son super medicinales. Tienen un montón de vitaminas. De minerales. Y dicen que si te comes varias de estas... En el... Una vez al año. No te enfermas en todo el año. Así que bueno... De esto hay que tener mucho cuidado... Para manipularlo. Porque te quedan unas espinas... Que son muy difíciles de sacar. Así que esto hay que manejarlo... Con pinza, tenaza... Con guantes especiales. Guantes de cuero. Guantes especiales. Que no sean atravesados... Por estas espinas. Porque es la verdad que... Bastante complicado... Trabajar con esto. Pero bueno... Lo vamos a poder abrir... Y sacar lo que tiene adentro... Y hacer un hormuz... De lo que tiene adentro. Hasta acá te quería mostrar... Para que no esté de buen tiempo el video... Y bien... Vamos a estar viendo... Cómo hacemos los otros tipos de hormuz... Y vamos a seguir... Investigando y descubriendo. Así que espero que te guste mucho este video... Que lo disfrutes. Hasta luego. Que estés bien. Y acá te lo voy a mostrar... A ver si se ve. Un poquito de hormuz. Este ya hace una reacción interesante. Y un poquito de hormuz de cúrcuma. Se pueden hacer muchas cosas. Muchos hormuz diferentes. Y esto lo tomamos... Y lo ponemos abajo de la lengua. Gracias.